¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo de siempre Antonio León y estamos en un nuevo Ball Opening de Ifu Volpes 2021 y esta vez tenemos a los Fan Shows de la Serie A señores, está muy bueno este A, no se lo pueden perder vamos a mostrarles que jugadores vienen en este Fan Shows Serie A, porque está de lujo señores, tenemos a Cristiano Ronaldo de 95 tenemos a Koulibaly 91 Lukaku 90 tenemos a Immobil D90 tenemos a Godin 89 tenemos a Zapata 89 tenemos a Ibrahimovic 88 tenemos a Deco 88 tenemos a Depol 88 tenemos a Velotti 88 tenemos a Fran Riveri 87 también tenemos a Coaglarela 87 tenemos a Caputo 87 tenemos a Penin 87 Yelviño 86 tenemos a Palacio 85 tenemos a nuestro compatriota La Paluda señores 83 Elik 81 tenemos a Pedro Pereira 80 Salvador Ferrer 80 esos son los jugadores de la semana y honestamente quiero conseguirme a Cristiano Ronaldo Koulibaly Lukaku quiero conseguirme a Immobil Godin también lo quiero conseguir quiero conseguir a Zlatan Ibrahimovic y también quiero conseguirme a Riveri también quiero conseguir a nuestro compatriota La Paluda a ver vamos a ver si tenemos suerte pero antes de empezar con este Ball Opening quiero invitarlos a ustedes a que se suscriban al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo video al canal así que vamos a ver que pasa vamos con el primero vamos a ver se viene el primero ah Italia es Immobil Immobil ya tenemos el primero al que quería y Immobil señores se une a nuestro equipo ahí está nuestro primer crack que queríamos vamos con el siguiente amigos a ver a ver quien nos sale amigos vamos a ver Italia y nos tocó otro que queríamos señores Franz Ribery señores ahí está que suerte señores Franz Ribery 87 el que queríamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver con el siguiente ya vamos consiguiendo dos así que esperemos que sea Alguien que queremos Vamos a ver que pasa A ver No puede ser Repetido otra vez Inmóvil Ahí está señores Inmóvil Repetido otra vez Va a servir de entrenador Vamos con el siguiente A ver Vamos vamos Toda la fe Vamos Zapata Ese no lo quería El colombiano Ahí está Zapata De 89 Vamos con el siguiente Amigos A ver si sale Uno de los jugadores Que queremos Nos quedan Un montón Y tenemos Y tenemos El jugador Al portero Perín Creo Si no me equivoco Si Ahí está Perín 87 Vamos con el siguiente Amigos No nos está saliendo Los jugadores Que queremos Pero vamos a ver Que pasa Y tenemos Zlatan 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 señores Se viene Zlatan Ahí está señores Zlatan Ibrahimovic Por fin Lo tenemos 39 años Zlatan señores El hombre que sigue Marcando goles Lo tenemos Finalmente Vamos con el siguiente A ver Ojalá que nos toque Los jugadores Que queremos Ya nos están saliendo Ya tenemos Por lo menos Unos tres Falta Lapadura Falta Koulibaly Falta Ronaldo Vamos a ver No es lapadura Y creo que es Palacio Si no me equivoco Ahí está Palacio 85 Vamos 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 A ver si tenemos Suerte La siguiente Suerte del manco Suerte del manco Y señores Aplicamos la suerte Del manco Y se viene Otro Riveri Pachetarlo Pachetarlo Otro Fran Riveri Como entrenador Vamos con el siguiente Amigos Suerte de una Konami Señores Se vino Lukaku Otro jugador Que queríamos Ya quedan pocos Quedan tres Ya quedan tres Ya Quedan tres Quedan tres Señores Solo falta Ronaldo Koulibaly Y la padua Nada más Godinja Lo voy a dejar Pasar en alto Vamos a ver Si sale en esta La padua Vamos 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 Y se viene A ver Otra Zlatan No puede ser Otra Zlatan Lo vamos A chetar Zlatan Ahí está Zlatan Ibrahimovic Otra vez Vamos Con el siguiente Amigos A ver Tenemos Que conseguir A esos Jugadores Y se viene A ver Yerviño Señores Este Corría Pero que Daba miedo Yerviño 86 Extremo Izquierdo Yo me acuerdo Que En un PS Era muy Rápido Este Jugador No me acuerdo En cual Vamos Con el siguiente Amigos Salda Cristiano Ronaldo Vamos Vamos A ver Y se Vino A ver A ver Caputo Señores 87 Estamos sacando Casi todos Los jugadores De este Representante Vamos a ver Que pasa Ahora A ver 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 Señores Se vino El del Nápoles Señores Cullibaly Cullibaly Señores Cullibaly Bienvenido A nuestro Equipo De My Club Se vino Cullibaly Vamos 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 A ver Que sale En el Siguiente Amigos Suerte El manco Aquí Y se Vino El jugador Godin Bueno Al final Lo conseguimos Se vino Godin Vamos Con el Siguiente Amigos Quedan Dos Quedan Dos Y va A ser Muy Difícil De Que Salgan Perín Señores No puedo Creerlo Ahí está Ya lo tenemos Vamos Vamos a ver Quien se viene Amigos Se vino Por fin Señores Cristiano Cristiano Dios mío Por fin Señores Cristiano Ronaldo Se vino Señores 95 Logramos Sacar A Cristiano Ronaldo Vamos Nos queda Una Que es La Padura Vamos a ver Si lo Conseguimos Nos tocó Otra vez Kulibaly Señores Wow Otro Palacios Otro Palacios 85 Y se vino Cuagliarela Cuagliarela Vamos a ver Amigos A ver Cuagliarela Otro Palacios No lo puedo creer Vamos Vamos con el siguiente Amigos Y se viene Otro 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 Slatan Ya tenemos Como Tres Si Tres Slatan Vamos con el siguiente Amigos Otra vez No lo puedo creer No lo puedo creer Inmóvil Otra vez Vamos con el siguiente Amigos Otro Cuagliarela Increíble 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 Vamos a ver Si nos toca Nos quedan Poques oportunidades Vamos 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 la paura Otro Slatan No lo puedo creer Lo va a terminar De chetar Slatan Vamos Vamos a ver Si nos toca La pauda Vamos a ver Si tenemos suerte Vamos Acá tiene que salir La paudula Vamos a ver Y no nos sale La pauda Y no nos sale El jugador Inmóvil Otra vez Vamos a ver Si tenemos suerte En esta Yerbiño Vamos a ver Vamos a ver Amigos Que pasa Increíble Que no me haya Tocado La pauda Otra vez Godin Está escondido La pauda Y vamos Señores Y señores Lo pudimos Conseguir A la pauda Señores Ahí está Conseguimos A la pauda Señores Bienvenido Compatriota Entre comillas El italiano El italiano Nacionalizado Peruano La pauda Logramos Conseguirlo Y nada Y nada Amigos Espero que les haya gustado Este ball opening No olviden De suscribirse al canal Activen la campanita Para que ustedes puedan Recibir Todas las notificaciones Cada vez que estamos En vivo O estamos subiendo Un nuevo video Al canal Un gran abrazo Para ustedes Pez nos une Nos vemos En el próximo video